Sí, recordemos que este fue uno de los primeros playones que se hicieron en la ciudad durante el gobierno de Mario Barleta. Y hace tres años atrás, después de esa lluvia fuertísima que estuvo toda la ciudad y que obviamente esta zona, como tantas otras, afectó en el 2016, empezamos a juntar un grupo de vecinos. Una vez que habíamos sorteado esos momentos difíciles, a ver cómo podíamos proyectar algo diferente y era dar un pasito más al playón y constituir esta plaza que lleva el nombre de ese primer encuentro, del 12 de abril. Y por eso hoy es que hay tanta gente tan contenta viendo que su sueño se concretó y esta va a ser una plaza que va a tener muchísima vida, no solo para los vecinos de La Palta, sino para toda Colastina Norte. Contaban que fue uno de los vecinos el que armó el proyecto y el diseño de la plaza. Sí, sí, que era un vecino lindante alambrado por medio, como son las casas acá, que es el actual decano de la Facultad de Arquitectura, Sergio Cosentino, fue el que se puso a hacer los primeros dibujos de cómo hacer esa plaza y hubo múltiples reuniones con vecinos que opinaban de una forma o de otra y se logró tener una idea consensuada que después se llevó a la municipalidad y que hoy felizmente se pudo concretar. Mariano, ¿qué se hizo específicamente en este espacio? Bien, en estos que son los proyectos más lindos, como dicen Niki, José, esos que hacemos con los vecinos, se restauró el playón que era existente, pero se conformó un importante circuito de veredas, tanto perimetrales como también internas, que les permite una mejor circulación y mejor uso al espacio público. Además, bien identificados los espacios también, hay un espacio para el área deportiva, otro para el área de juego recreativa, hay un área de descanso y uno también de conmemoraciones, celebraciones, porque cuenta con un mástil y con un playón para que también, bueno, se puedan celebrar pequeños actos. La iluminación nueva, esto con elementos LED, cestos, mayor cantidad de bancos y también una importante forestación que vamos a hacer, digo también con el cuidado de los vecinos y la colaboración de todo el entorno para que la plaza siga bien cuidada y linda para todos.